¡Encanchados! ¡Liastro, fequilina, DJ! Puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco Desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré Mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero Pues ya ves que no es así Rompí tus fotos cuando te marchaste de aquí Quemé tus cartas y no volví a pensar en ti Y me veía yo escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo le estás preguntando por mí Pasé las noches enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Ya no me acuerdo por qué me fijaba yo en ti Ya mi teléfono vuelve a tener su rin rin Y mis amigas que siempre me querían dar Ya no soy pum pum mami mami pum pum mami mami Ya no sé falta llamarte ya me convencí Que ya no duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Ya no estoy loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no estoy loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando llenaste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llantos del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando desperté sin ti Música No va más adiós No va más adiós Adiós porque un mendigo no seré Lloré por ti Toda mi vida te entregué Amor te quise como un perro fiel No va más adiós No va más adiós Porque yo tengo dignidad No quiero más Ni una caricia reclamar Tal vez Un día me valorarás No 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 Te doy la espalda y digo No, no Aunque me muera sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras No, no Aunque mi alma diga así Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oh, no Oh, no Nada te voy a decir Eso no tendré que soportar Te juro no lloraré No te miento estaré bien Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mí Si has decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te va mal aquí estaré Como una bella durmiente Esperando a que regreses tú Mi príncipe azul Quédate con ella Es muy buena amante Sabe mucho más que yo En la calle lo aprendió Sabe cómo hacerlo Te gusta porque es la mejor Pues quédate con ella Es la torrenta que lo hace todo Que te enseñó a amarla de mil modos Que te ganó la cama de corazón Pues quédate con ella Esa mujer salida de la calle Con buena ropa y mucho maquillaje La ves bonita mucho más que a mí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. He sabido que el amor, con el tiempo me trató, como a cualquiera. Por quererla tanto di, nada cambio yo perdí, se llevó todo, hasta mis ganas, sin un mañana me dijo adiós. He amado a esa mujer, tanto que cambió mi vida, hoy no entiendo su partida, nada de ella me dejó. He sabido que el amor, me hizo una mala jugada, hoy por hoy no entiendo nada, sé que siempre estará en mí, con toda el alma. Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fría crueldad, y me aguanté, porque yo respeté, tus sentimientos. Pero por favor, respétame también, si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien. Más por favor, dígate ante quien, vas presumiendo, no me quieras ver, pegando mi dolor. Déjame si quieres, asimilar que para siempre te perdí, no ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas, que tu olvido le dejó. Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento, hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás. Lo he intentado todo, desde que te fuiste buscando el olvido, trata de arrancarte de mis pensamientos, más nunca he podido. Trata de olvidarme de tu corazón, que no supo quererme, trata de arrancarme del alma, este amor que no supo tenerte. Para no nombrarte, borré de mis labios todas las palabras, consulé las puertas de mi corazón, para que ya no entraras. Me quedé sin vida, una noche de invierno, ya de madrugada, cuando te borraste de mi alma, el amor que lindo te daba. Para no nombrarte, borré lo imborrable de mi pensamiento, digo que no existe a los que me preguntan por ti, sé que miento. Si tú estás conmigo de noche y de día en cada momento, serán de un espacio por este tránsito, solo tu recuerdo. Si mientes, nunca podrás engañar, a un mentiroso como yo. Si ríes, nunca debes olvidar, que siempre último río yo. Si me buscas, tú nunca me encontrarás, si te busco te encontraré. Si me quieres, olvidar no podrás, si yo quiero te olvidaré. Con mis amigos fui a bailar, bailé y tomé hasta el amanecer. Por ti mujer, tomé, me enamoré. Con mis amigos fui a bailar, bailé y tomé hasta el amanecer. Por ti mujer, tomé, me enamoré. Porque eres bonita, me enamoré. Porque eres tan bella, linda mujer, mujer. Quiero, quiero, quiero ser tu hombre. Quiero, quiero, que seas mi mujer. Quiero, quiero, quiero ser tu hombre. Quiero, quiero, que seas mi mujer. ¡Hey! 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 ¡ conmigo, diciendo te quiero, pensabas en él, y cuántas veces fingiendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber, hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor, no, voy a olvidarte, tú sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú, vete con él, vete con él, y no vuelvas más Necesito una compañera, que me ame y que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor Necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer, sin temor a perder Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo retener mi llanto, y no puedo callar mi soledad mi soledad me estoy volviendo loco por ti, y tú no te imaginaba siempre que pasas siempre que pasas junto a mi, tu magia me domina he estado casi a punto de hablar, pero no se que puedas pensar va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo me aconseja mi corazón, de hablarte y no puedo no sé hasta donde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar estoy enamorado, no puedo ya juzgarlo hoy hoy como realmente existe, el sin hacked vivo triste hoy hoy estoy volviendo loco por ti voy no se cuando podré resistir Se ha terminado nuestro amor, aunque nos duela Tenemos que reconocer que ya todo acabó Ya no podemos continuar esta novela Será mejor ponerle fin a esta situación Tal vez por cosas de rutina o algún tercero en nuestras vidas Si se derrumbe todo y se vaya el amor Si nos tenemos que alejar, que sea hoy, que sea ya No nos sigamos maltratando Salgamos de esta situación, busquemos hoy la solución Si no me amas ni te amo Estamos por obligación o por costumbre, que se yo No nos sigamos lastimando Si nos tenemos que alejar, que sea hoy, que sea ya Esto hace mucho ha terminado Estoy mirando como cae la lluvia por la ventana Recuerdo que tú lo hacías cuando contigo tú estabas No hay tantos momentos que tú y yo juntos pasamos Que vienen a la memoria recuerdos gratos Estoy mirando como cae la lluvia por la ventana Porque hace un mes que te has ido, que es sola que está mi alma Música Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Música No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Sentando a mi gira del mundo como siempre Gira el mundo, gira Su espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que terminan Con las penas y alegrías De otras gentes como yo El mundo Por eso ahora yo te pido Tu silencio yo me pierdo No soy nada al verte así No soy nada al verte así El mundo Que no ha parado ni un momento No soy nada al verte así Sería verás Te regalaré Te regalaré Caramelo blanco 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 de limón Y en el papel Yo dibujaré Yo dibujaré Yo dibujaré Un corazón y el nombre de los dos Un caramelo de limón En tus manos dejo yo Y con el corazón Y con el corazón Un caramelo de limón Si lo pruebas Si lo pruebas tú sabrás El gustito del amor Caramelo de limón Caramelo de limón Con ese gusto agridulce que siempre tiene el amor Con ese gusto agridulce que siempre tiene el amor ¿Por qué se está encontré llorando? Si ya no me quieres más Si este amor se terminó Dime pronto la verdad Por favor Si no podemos seguir fingiendo Si sabemos tú y yo Que el amor se terminó No se puede continuar Será mejor Decir adiós El amor se fue Pero sabes que siempre, siempre te recordaré Yo se fue el amor Pero siempre estarás conmigo en mi corazón El amor se fue Pero sabes que siempre, siempre te recordaré Se fue el amor Pero siempre estarás conmigo en mi corazón El amor se fue ¡Potencia! ¡Potencia! Esto es ¡Potencia! Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer en su amor Por favor no insistas más Y ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Amigo Amigo Solo siempre está Mi amigo del alma Triste al recordar Que su novia lo engaña Le vivo diciendo Que busco otro amor Porque antes de él Otro hombre engañó Ya no juegues más No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte Su gran amor A tu corazón Y este es el color de tu corazón He cometido un error Por engañar a mi gran amor Ese amor que traicioné Ese amor que está conmigo hoy Por no haberle confiado Desde un principio Toda mi verdad Ha perdido su confianza En mí Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré Doble todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré Dándole todo mi amor Y lo pagaré Dándole todo mi amor Se dice que esta noche Ha muerto Simón Que nunca fue feliz Quería ser mujer Que dice que esta noche Lo van a velar Y solo su mamá Llorará por él Su padre no lo va a despedir Simón hace mucho tiempo Murió para él Que su padre se encuentra Borracho en un bar Dice que su vergüenza Trata de olvidar No lloraré por un maldito maricón Quise que fuera un hombre Y no me escuchó Que buscará una buena mujer Y tenga una familia Como debe ser Su padre de casa Lo echó Simón Se tuvo que alejar Y lejos de ellos Murió de una fea enfermedad Simón El maricón Sabía que no iba a ser feliz Quería tanto a su papá Y a su madre Quería sufrir Simón El maricón Nunca fue lo que quiso ser Una noche antes de terminar Soñó Simón Que era mujer Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte como sea Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva Y hacemos así Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres como un pasado Y tengo tantas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Quiero que todos hagamos palmas Sigue, sigue Princesa Música 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 Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre tus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Con la tontería de enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Con la tontería de enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre tus manos Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Con la tontería de enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Ay, qué tontería de enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa